La ley de bases quedó un poquito más trabada de lo que se pensaba o de lo que el gobierno deseaba en el Senado, ¿no? No hubo dictamen, se pasó para la semana que viene, la discusión en comisiones. La ley de bases pasó para la semana que viene por lo que el periodismo o ciertos sectores del periodismo llaman la oposición amigable o la oposición dialoguista, no por el paro de la CGT. Claro, pero si puede esto reforzar desde la opinión pública, ¿no? A ver, lo mismo. El gobierno en enero había presentado un proyecto de ley de 663 artículos, ahora lo redujo a un tercio, más la parte fiscal. Es más, yo creo que ahí tenés que dividir la casta, como diría mi ley, y ponerle un zoom grandote porque, de alguna manera, la actitud que tomaron los senadores, inclusive los radicales y algunos del PRO, respecto de la ley, dejan un poco en posición adelantada a los diputados que votaron la ley hace algunas semanas. Porque están marcando alguna cosa y dicen, che, el tema del régimen de inversiones, me parece que es demasiado generoso. Sí, por ejemplo, Guadalupe Talaferri del PRO, ¿no? Que el PRO, más allá del radicalismo, apoyó fuerte a la ley de bases en diputados. Y ahora tenés una senadora del PRO que está cuestionando ciertos artículos de la ley. Ella lustó senadores de provincias que quieren hacerle el favor al gobierno. Bueno, pero le están diciendo, ayúdame a que te ayude también, ¿no? Y bueno, ahora pasará la semana que viene. Entonces, es esto, es ver si se pueden construir o no, es ver si se pueden construir o no algún nivel de acuerdos, ¿no? Algún nivel de acuerdos, algún punto donde cada uno sienta, porque en una negociación nadie se va 100% contento. Pero el chiste es que nadie se vaya 100% descontento. Porque si vos, yo hago una negociación con vos, vos quedás feliz y yo quedo recontra enojado, me doy vuelta y la gente a la que tengo que responder me dice, che, Maranga, sos un Gil. Ornelas te durmió. Entonces, yo necesito darme vuelta y decirle, no, pará. Yo estuve en una hora play y estuve hablando un montón porque dije esto. Ah, sí, no, tenés razón. Bueno, listo, algo. Entonces, el gobierno tendrá que terminar con una ley donde puedas decir, bueno, logramos, no sé, tener más atribuciones para cortar el gasto, sumar más ingresos, etcétera. Y algunos de esos opositores dialoguistas necesitarán volver a sus bases y decir, che, la rigi y la pulimos un poquito, el blanqueo y lo mejoramos así, así. Estas cosas, bueno, se puede lograr en principio, sí. Sí, ahora, yo lo estoy describiendo de tal manera y acá me vence un poco el profesor universitario que lo expone a veces demasiado sencillo y voy a decir, bueno, pero a veces guarda porque también cuestiones episodicas o personales te pueden jorobar un gran proyecto, ¿no? El famoso tema de la nariz de Cleopatra. Es decir, qué sé yo, obviamente que en el conflicto entre Octavio y Marco Antonio estaba Cleopatra, que parece que estaba buenísima y tenía una nariz lindísima. Y estaba también el conflicto entre el trigo que le ofrecía Egipto a Roma o que le tenía que ofrecer a Roma para la supervivencia. Las dos cosas juegan y a lo mejor en algún momento Marco Antonio muy caliente con Cleopatra decidió mal algunas cosas, ¿no? La mía influía demasiado, qué sé yo, no sé, pero las cuestiones personales a veces también te arruinan cuestiones estratégicas. No siempre somos tan fríos y cerebrales para privilegiar nuestros intereses depurados como si fuese la droga de Breaking Bad. A veces te calentás y decís, ¿sabes qué? Ah, qué sé yo, nada, quiero saber nada, ¿no? Y te contestó. Entonces, acá se mezcla todo. Hay cuestiones de intereses fundamentalmente porque, como dijimos al comienzo, la política, la economía, son cuestiones de intereses. Pero también se requiere un poco el guante de terciopelo. Por algo el ministro del Interior y los otros funcionarios que tuvieron ayer en el Senado y anteayer, vos fíjate cómo respondían, eran Buda. Porque ustedes matan de hambre. Bueno, nosotros tenemos otro punto de vista que diverge respetuosamente, senador. ¿No? ¿Qué tratan? Tratan de... Porque ya para el exceso tienen un montón de otros. Bueno, tienen que compensar. Hay que ver si toda esa alquimia logra llegar a algún tipo de acuerdo. Me acordé de una escena que la vimos ayer acá de Mayanz diciéndole a Guillermo Francos que el presidente había dicho nido de ratas. Y Francos intentando, ¿no? Bajarlas, calmar un poco las aguas. Acá hay un par de preguntas más y sé que tenés que irte dentro de poco. Así que hay una pregunta vinculada a la política bonaerense. Cambiamos un poco de tema. Y acá, Cari pregunta. ¿Pensás que la interna bonaerense tiene que ver con un pacto político entre Cristina y Milley? Uf. Vamos, a ver. Yo creo que Cristina y Milley son dos a quererse. Como había una novela de la década del 70 que nadie de los que está mirando lo sabía. Yo era muy chiquito, claro. Pero, ¿qué señalo con esto? En realidad lo voy a expresar mejor. Yo creo que en algún aspecto se respetan más de lo que parece. Dice, cuenta la historia, que cuando Rosas leyó el libro Facundo de Sarmiento, que era una crítica brutal a Rosas, Rosas dijo, agarró a Susa, a Manuel, a los alcahuetes que tenía al lado y le dijo, señores, así se ataca. ¿No? Como diciendo, este tipo me pega, pero tiene estilo, tiene talento. ¿No? Reconocía en Sarmiento un talentoso. Ellos dos creo que se miran con ese respeto de que los dos van al frente, que los dos juegan, que los dos, digamos, tienen vocación de poder, de lucha, etc. Desde ese punto se respetan después. Si yo tan finito, si la interna de la provincia está vinculada a un acuerdo, yo no lo sé. Pero lo que sí creo es que, y además creo también otra cosa, que al gobierno le conviene que Cristina salga al ruedo. Encima la Cristina que, por supuesto, no reconoce otro defecto que ser demasiado buena. Sí, el gobierno claramente le suma. Y todas las últimas apariciones y las que se mandó, ¿no? ¿Pero qué te parece? Es lo que, a ver, en ese sentido también te digo, son dos a quererse. Y a la vez a Cristina le sirve tener enfrente un Milley o tener enfrente una fuerza que tiene voceros que a veces dicen cosas, viste, qué sé yo, del femicidio, de esto, del otro. Te voy a decir, bueno, si yo me quiero parar en el lugar donde está Cristina, que es centro progre, peronista, qué sé yo, y una fuerza como Milley y la suya, le viene bárbaro a Cristina, porque le garantiza una suerte de extensión, de presencia política, que a lo mejor otro tipo de presidente no se le hubiese dado. Tal cual. El que está hoy en una situación mucho más complicada, por ejemplo, es el PRO y la UCR. Y sí, porque, viste, estás como en el tironeo, además porque, ya lo dijimos en otras conversaciones que hemos tenido contigo, ser centro político hoy no paga. Hoy decís, yo soy alguien de centro, tibio, ¿de qué lado estás, chabón? Hoy es blanco-negro, ¿no? Hoy es todo blanco-negro. Pero vos fíjate, hay algo muy interesante en las encuestas. Cuando preguntan sobre Milley, que está más o menos dividido mitad-mitad, apoya y no apoya, pero en realidad el apoyo y el no apoya tienen un altísimo grado de no apoyo nada o apoyo todo. Porque a veces eso está repartido más parejo. Y si usted apoya al gobierno, 20% apoyo todo, 25% apoyo menos, apoyo esto, apoyo lo otro, y los que critican lo mismo. No, no, acá es taxativo. Entonces, vos venís y decís, soy de centro, acá, esto. A ver, yo lo procuro hacer todo el tiempo y esto me parece que está bien, esto no, pero yo soy analista político en este momento. Si tuviese la política, o tengo que aconsejar a alguien que está en la política, y no sé si le aconsejaría eso, porque te digo, flaco, no te va a escuchar nadie. Y a lo mejor tenés que sembrar hoy, para sembrar, para cosechar, perdón, dentro de, no sé, un año, dos, tres, cuatro, qué sé yo. Vaya a saber, vaya a saber. Lo cierto es que también el panorama quedó reconfigurado, porque el pro antes era la derecha y hoy el pro es que en el centro, centro-derecha, y la derecha es la libertad de avanza, ¿no? Quedó reconfigurado. Y porque apareció alguien que dice de una manera más explícita, ¿no? Este, estamos viendo un partido de fútbol y te preguntan la opinión, ¿cómo estás jugándole? Bueno, me parece que tiene un juego modesto. Y viene otro y te dice, juega para el traste. Ah, te lo dice más explícito, te lo dice de una manera más contundente, y dice, che, este tipo me gusta más. Bueno, esto es lo que hizo Millet respecto del pro. ¿No? Entonces, lo dejó en falsa escuadra. Y le pasa lo mismo a Cristina, que sale y habla y dice, no, porque este gobierno, anarco, colonialismo, pa, pa, pa. Y colar en el medio es muy difícil. Vos fíjate que los que están en el centro tienen algunos espacios de poder, pero no tienen ni imagen ni votos. Le fue muy mal el año pasado y le sigue yendo muy mal en las encuestas de hoy. Pero con la avenida del medio le fue mal a la reta, le fue mal a la masa en su momento. La avenida del medio no garpa. No. Ni ahora, ni en el 2015. Lo que pasa es que igual llevaría un análisis un poco más tedioso probablemente, pero en el 2015 la avenida del medio no funcionaba, pero Cristina lo puso a Scioli de candidato. Y en el 2019 la avenida del medio tampoco funcionaba, pero Cristina lo puso a Alberto Fernández. Es como que la avenida del medio no funcionaba, pero te ponían en la bicicenda un moderado. Ahora, en el 2023, el año pasado, frente a mi ley, Cristina intentó lo mismo, lo puso a masa. Pero esta vez no funcionó. Yo diría esta vez tampoco funcionó, porque no funcionó en el 2015 porque perdió, no funcionó en el 2019 porque ganó, pero gobernó mal, y no funcionó ahora porque volvió a perder. Entonces esto tiene que seguramente llevar a interpelación dentro del espacio de Unión por la Patria, y decir qué cazo hacemos. Porque si seguimos duros para el núcleo más intenso ideológicamente y después elegimos un moderado, parece que no coronamos. Pero también si seguimos duros así, legitimamos parte del discurso que tiene el oficialismo. Ojo, que Unión por la Patria también tiene su alto bolón quizá resolver, y la figura de Cristina es más un problema que una solución en muchos aspectos. Sí, 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 exacto. Y ahí hay que ver qué pasa en la interna de Unión por la Patria. Está, bueno, la oposición está fragmentada en general, y eso también, ¿no?, creo que le favorece al gobierno que tiene encima los cuadros o los personajes políticos de mejor imagen actualmente. Una vez le preguntaron a Margaret Thatcher, en medio de la Guerra Fría, qué opinaba de Alemania, y ella dijo, me gusta tanto que quiero que haya dos. Bueno, al oficialismo le gusta tanto la oposición que prefiere que haya diez. ¿A qué oficialismo le gusta que haya una sola oposición? A ninguno, porque te da mucha más posibilidad de perder. Entonces, que haya diez. ¿Cómo no te va a gustar la oposición que esté dividida? Obvio. Y acá, la última, Gustavo, vos avísame, sé que tenés que irte en breve. Lucas dice, yo tengo una más. Gustavo, ¿ve alguna pregunta emergente en el peronismo? Pregúntanos, figura. Gustavo, ¿ve alguna figura emergente en el peronismo? Por ahora no. Y es un problema. Porque Cristina tiene todas las observaciones que hemos hecho aquí. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y a quién ponés? Como un técnico. Si tengo un nueve que no mete goles. Fenómeno. ¿A quién tenés en el banco? No a nadie. Y qué sé yo, déjalo. Hasta que aparezca uno. O de las inferiores. O compremos otro. Pero la verdad, que además, la mayor parte están escondidos debajo de la mesa. Digámoslo. Los que son gobernadores están rosqueando la suya. Y los otros no se animan a decir las cosas. Por lo tanto, a ver, vos para ser una figura tenés que buscar destacar. Vuelvo a mi ejemplo futbolístico. Si querés ser titular de un equipo, te tenés que mostrar, tenés que jugar, tenés que pedir la pelota. Acá, acá, mía, mía, mía. Están todos así. Silbando por la línea de costado. Haciéndose los giles para que no le pasen la pelota. Entonces, ¿qué figura nueva se construye así? Coincido. Coincido con eso. Y la última, Gustavo. En este contexto de fragmentación, ¿qué posibilidad ves de que se aglutinen la oposición? Hay algún sector del radicalismo, de Lustó, básicamente, Lustó, Giacobiti, Manes también, que no apoya generalmente a este gobierno. Tenés Unión por la Patria que no apoya nunca, en ningún contexto. ¿Vos ves alguna posibilidad de que, por ejemplo, en estos dos espacios se forme una coalición opositora, como en su momento fue Juntos por el Cambio? ¿O Cambiemos, mejor dicho? Por ahora no. Pero bueno, vos viste que el viejo dicho de la política, nadie es tan amigo como para el día de mañana pasar a ser un enemigo y nadie es tan enemigo como para que el día de mañana pase a ser un amigo. Esto vale para todos. Las cosas que decía Carrió de Macri un día estuvo en Juntos por el Cambio. Las cosas que decía Massa de Cristina y un día estuvieron en el frente de todos. Entonces, hoy, ¿no? Y Alberto, y la lista es a todos, es interminable. Entonces vos decís, ¿qué te configura eso? Hoy la respuesta es no. Pero como yo no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a pasar en la Argentina en los próximos meses, siempre tenés que decir un asterisco, un pie de página. Por la duda, dejá. Gracias.